En el distrito de Caima, este sábado y domingo continúa la campaña de vacunación antirrábica canina. Serán ocho puestos fijos de vacunación los que se instalarán en el distrito, así como 19 puestos móviles. La atención se inicia a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. La actividad es organizada por la Gerencia Regional de Salud en coordinación con la Municipalidad de Caima. El Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional del Cusco y la Población plantarán medio millón de árboles en las riberas del río Vilcanota desde Machu Picchu hasta la zona de la Raya en Canchis. La ministra Albina Ruiz Ríos informó que las acciones serán para revertir el cambio climático y las emergencias durante las precipitaciones pluviales. Durante su arribo a esta región, la ministra participó de las campañas Chuyachuyá Perú y la Gran Cruzada Verde que promueve la limpieza del río Vilcanota y la plantación de especies nativas. Docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo han creado un repelente ecológico que es eficaz para prevenir la picadura del temible Ayidesayipti, vector del dengue y además es amigable con el medio ambiente gracias a la composición de aceite de esencial, esclavo, dolor y lavanda, además de otros productos que permiten que te puedas aplicar cada dos horas en la piel, en la ropa o en cualquier otra superficie sin causar manchas. Este primer lote ha sido fabricado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo y se espera, no se descarta que se pueda producir otro lote para beneficiar a más población.